Panamá Digital Las redes sociales llegaron para quedarse gracias a las nuevas tecnologías. Los panameños son fieles usuarios de estas plataformas de interacción. Más detalles en el siguiente reporte. La juventud en Panamá es la que se ve más atraída por las redes sociales. En los últimos años han revolucionado las comunicaciones. Bueno, en Panamá se está usando WhatsApp e Instagram como las dos aplicaciones que siguen sumando más personas cada mes. Facebook sigue siendo la aplicación donde más personas están presentes, pero estas dos en cuanto a uso cada mes siguen creciendo. En realidad vemos que Instagram es de por sí la aplicación que más crece individualmente. La creación de Facebook marcó un antes y un después a nivel mundial, uniendo a millones de personas con tan solo un me gusta, un comentario o un mensaje. Hemos visto Encuentro 24, por ejemplo, Apetito 24. Recientemente vimos también que Metcom Go está liderando también las listas de cargas, que es una aplicación nueva. Sabemos que hay muchos desarrollos desde las universidades donde estudiantes están creando aplicaciones. Incluso comentábamos el caso de los estudiantes en Chiriquí que lograron crear una aplicación para comunicación de transporte. Por su parte, Twitter es usado por cibernautas con un criterio más formal. En Panamá es la red social para expresar opiniones políticas sobre situación país y estar informado de los hechos noticiosos. Félix Antonio Chávez, Econews. 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 Gracias.